Buenas noches, aquí todo es lo paranormal, otra vez estamos aquí una vez más aquí. Haciendo un doble like, igual seguimos en compañía de nuestro amigo, como un golpe, con nuestro amigo Martín, ayúdenos con sus compartidas por favor. Esta locación ya la conocen, ya la conocen, aquí anda un niño, un niño y ahorita vamos a... Buenas noches. Y vamos a ver ahorita, porque aquí se le dejaron los dulces al niño, a un niño se le dejaron dulces. Y al parecer no están, pero vamos a pensar que alguien nos agarró, tomó. Saludos López Antonio desde hasta Monterrey, saluditos. Mira yo me acuerdo que le dejó dulces aquí, una cita correcta amigo. Por aquí dejó dulces, pero no hay rastros de envoltorios, de un dulce. Y aquí se los dejaron, pero bueno, vamos a pensar que los... Alguien entró y se los llevó, ¿no? Bueno, ahorita le vamos a hablar al niño, aquí hay un niño. Se me está su nombre del niño, pero vamos a ver si él se nos manifiesta. Ayúdenos con sus compartidas por favor. A ver, vamos a apagar la luz y vamos a hablarle. Buenas noches, hijo. Aquí estás tú, hijo. Ya vinimos hace días y aquí te manifestaste. Queremos sentir tu presencia, que nos hables. No te venimos a hacer daño, te venimos a ayudar. ¿Nos puedes dar una señal de que estás aquí con nosotros? No te venimos, no te venimos. Hijo Estás aquí con nosotros Aquí te escuchamos hablar Chillar Si te podemos ayudar en algo Dinos hijo Hijo toma energías de ese tren que va pasando ahorita Y manifiestate ¿Quieres jugar? A ver vamos a subir a la segunda planta Con cuidadito Déjale pongo luz del perfecto ¿Se mande? Si si Buenas noches Vamos a poner Pilas porque puede haber vivos No sabemos No inspeccionamos la casa Pero ya estamos aquí A ver vamos a comenzar por un cuarto Ah caray Buenas noches A ver A ver No hay nadie No Esta rara No hay nadie Oye No sé si te alcanzas a tener ese aroma Como de mucha pintura Si como que se acabaron de pintar Ajá Exactamente Como de mucha pintura Y que extraño Que este Mira por ejemplo arriba Aquí Este blanco Y todo Sí Mira amigo Esta casa Pues Mira Te habla a ti Esa presencia A esa presencia Que se encuentra aquí Si estás con nosotros Manifiestate Da un golpe Un lamento Un grito Manifiestate Para saber Que estás aquí Con nosotros ¿Vas a decir que es Cosa mía Pero escuché Un grito Muy tembito De un niño Axel ¿Otra venida? Sí Yo también lo vi Pero pensé que Soy en voces Es abajo Entre mujeres Sabemos que eres un niño El que está aquí En esta casa Sabemos que estás En la parte de abajo Sí ¿Por qué no te quieres Manifestar? Queremos oírte ¿Oíste? Toma energía De ese tren Que va pasando Toma energía De ese tren Toma toda la energía Que tengas que tomar Para que te manifiestes Seas mujer Seas niño Seas un ente Sí llora Ana Sí lloró Lloró Exactamente Antes de que pasara el tren Lloró muy clarito Y el niño aquí está Y es un niño Entonces ahorita Vamos a A verlo Porque sí Lloró clarito Clarito Oímos que lloró Y se oyó De ese lado De la parte de atrás A ver vamos Aquí no se pueden salir Vivos Un lamento Sí Oímos clarito Lamento Voces Aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro ¿Grito de mujer? Sí, ¿verdad? Pero eso es un chiste, ¿no? A ver, vamos a la alberca, porque está yendo mucho grito de mujer, amigos. No sé si lo alcancen a escuchar las psicofonías ustedes. Y si sí, ayúdenos, háganmelo saber, porque nosotros luego no escuchamos nada aquí. Pero ahorita clarito oímos que gritó una mujer aquí, por esta zona. Miren. ¿Voces, sí? Sí hay voces, amiga. Gracias, Ramón, gracias. Sí, Emily. Efectivamente fueron voces de mujer. Pero las captamos aquí, pero no se ve nada. Miren. Esta es la parte de atrás de la casa. Donde oyeron al niño llorar. Bueno, nosotros oímos un niño primero. Después se oyó una chica. Un lamento. Antes de que pasara el tren salió el clarito, lamento. Muy clarito. Ahora vamos a guardar silencio. A ver si escuchamos algo. Saludos, Ramón. Saludos, buenas noches, Ramón. Comenzaron los perros a ladrar muy, muy drastígicamente. Vamos adentro porque siento que está adentro, pero no quiere manifestarse. Miren, amigos, eso que se ve ahí no es un foco. Es la luna. La luna roja. Se ve roja, ¿no? Ajá, como roja. Muy roja. Escucha los perros. Y los perros están con él. Hay muchas voces, me dicen, pero no los alcanzo a captar. No los alcanzo a captar. A ver, vamos a ver. ¿Qué siento que es arriba? Muchas voces, muchas voces. Hijo, ¿estás aquí con nosotros? No te venimos a hacer daño. Venimos a ver por qué estás sufriendo. Porque la otra vez te escuchamos. Te escuchamos llorar, te escuchamos gritar. Si necesitas descansar, si necesitas algo, a eso venimos a ayudarte. No te venimos a hacer daño. Si estás con nosotros, manifiestate. Grita, llora. Toca a uno de nosotros. Toma la energía de nuestro celular, de las lámparas, para que así puedas manifestarte a través de estos medios. ¡Gracias! 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 Marta Márquez, no hay ningún dulce, ni señal, ni rastro de algún celofán, no hay nada de dulces aquí, es lo que me cae de raro, que no hay nada, 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 no hay dulces, no hay envolturas, no hay nada, entonces es lo que queremos. Ahora apaga la lámpara, vamos a quedarnos un poquito sin voz, vamos a ver qué psicofonías escuchamos. ¿Hay alguna presencia aquí con nosotros? Te pido que te manifiestes con un grito, un golpe, demuéstranos que estás aquí con nosotros, seas un niño, seas mujer, seas lo que sea, manifiéstate. Están pegando en la verdad. A ver si me lo lo sé, llámalo. ¿Oíste clarito cómo lo hicieron? Así, así oí, oigan amigos, así nos hicieron en la barda, oigan, así nos acaban de pegar ahorita aquí, a ver, vamos a atrás acá arriba, porque como que aquí está, pero es una mujer, yo oí un lamento, un grito, un lamento muy fuerte, antes de que pasara el tren. Hijo, ¿estás aquí jugando con nosotros? Vamos a hacer una cosa, ¿quieres jugar? Traigo yo un juguetito de niño chiquito. Ahí traemos un juguetito, a ver, vamos a bajar por él, por el juguete, a ver si se nos manifiesta. Pero nos pegaron clarito en la barda aquí, así, clarito, clarito nos pegaron. Por eso corrido dos semanas, pero no hay nada. Entonces, ahorita, nuestro amigo que nos hizo el favor de acompañarnos, fue por un juguete. Una mujer en la ventana, sí, y desde hace rato nos oye el lamento, pero, pues, se oye abajo, luego se oye arriba, luego se oye la parte de atrás. Entonces, ahorita vamos a ponerle el juguete al niño y les vamos a dejar un ratito solos, a ver si por medio del juguete él se manifiesta, porque no se quiere manifestar. Al igual y está asustado, pero, ahorita, esperemos que se manifieste. Miren, amigos, no hay señales de dulces, de dulces, no hay nada de señales de dulces. Voy a poner luz fuerte, chéquenle. Ni envolturos, ni nada. Miren, les vamos a poner ese juguete. Puede ser ahí arriba y los... Este, no, ahorita aquí. Yo me acuerdo que por aquí, Omar dejó dulces, pero no. No hay rastros, envolturas, no hay nada. Pero me comentan que no, que aquí era, que el niño aquí, aquí, aquí se manifiesta. Entre el medio de la escalera, lo ven sentado aquí. Entonces, vamos a hacer bien fácil. Ay, perdón. Pasamos ese tabique. Y vamos a ponérselo ahí arriba. Sí, no, no, no hay ningún dulce. No sabemos qué pasarían con los dulces. No hay rastros, no hay envoltura de que... De que realmente, pues... ¿Si quieres apagar tu luz? Si quieres apagar este... Apégalo, ayúdame. A ver, amigos. Los vamos a dejar un ratito. Para que lo desvine. Ahí está el juguete. ¿Si lo alcanzan a ver? Si no, lo movemos al otro lado. A ver, chequen. Ahí está. ¿Cómo ven, amigos? O sea, lo dejamos parado, el juguetito. Para, por si se llega a mover. ¿Cómo ven? Ahí, así como están viendo. Ahí les vamos a dejar este juguete. ¿Ya lo vieron? Échale la lámpara. Ahí está el juguete. A ver si... Si no sabes qué... Para que lo vea bien. Si así lo tocas, se tiene que caer. Aquí se lo vamos a dejar bien. ¿Aquí? Ahí sí no alcanzan a ver bien. ¿Vale? Va a entrar Roger. Roger, aquí está con nosotros. ¿Alguien está aquí? A ver. Miren, amigos. Les quiero comentar. Traemos cuatro dulces. Para que no haya la duda de la otra vez. ¿Qué señales que están? Están sellados. Todos sellados, chequen. Todos dos. Nomás entrega esta, interrumpela. Los voy a dejar ahí, a ver. Si los toma. Está al lado del juguete, ahí. ¿Qué te las dejo, hijo, para que tomes? Son dos tuyos, el juguete y los dulces. Bueno, amigos, los dejamos. Ya vieron que los dulces están tapados. Los vamos a dejar un ratito. A ver si se manifiesta el niño. Hijo. Hijo. Toma los dulces. Ábrelos, cómetelos. Haz ruido. Si quieres mueve, haz lo que sea, pero manifiéstate. Los dulces son para ti y el juguete también. Así es que, te dejamos un ratito. Esta es tu casa. Y espero, este, los disfrutes. Haz lo que tengas que hacer con ellos. ¿Sale, hijo? Amigos, vimos algo muy, muy sorprendente. A ver. Ahorita los dejamos allá, pero... Ustedes díganos qué es esto. Miren. Esas manitas. Esas patitas. Los rasguños, miren. No estaban. No estaban. Mira aquí. Esta no es una mano normal. Mira, pon tu mano al lado de la del niño para que... O sea... No, no, o sea, no. No. Entonces, la verás algo. Echa la violeta. No, la otra va a dejar ahí adentro. Mira, aquí creo que te hago una. Agarra así. A ver, apagásela. Miren, amigos. Esa, Karina, que es de un oso. Aquí se ve hasta las pinches. Aquí era las oñas. No sé, pero es... Y chequen una mano, Irene. Chequen una mano mía. ¿Es animal o persona? Pues no sabemos si se anima la persona. Ahorita venimos de allá. ¿Y ni marca? Para terminar rápido. No. ¿Oyeron? ¿Oyeron el grito? Sí. Miren, ya están comenzando las manifestaciones. Vamos a ver qué pasó con los dulces del niño. Vamos. Déjame un rato. Pásame la lámpara. Perdón por la interrupción que nos hicieron, pero... Este, se nos hizo muy sorprendente eso que nos apareció en el carro que... Pues no. Este, a ver, apagala un poquito. ¿Cómo ven ahí la cámara, amigos? Déjalo, ¿sabes qué? En esta parte dicen que se aparece. Ya, ya, ya lo tengo. Enfocamos las dos partes. Este, y... Ojalá y este... El niño se manifieste. Ahí están los dulces. Ahí está todo. Lo dejamos un ratito. Ahorita regresamos. Regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno amigos nos queda poco tiempo, ya nos vamos, vamos a que vean ustedes que las cosas aqui siguen pues prácticamente como las dejamos ahí arriba anda caminando alguien si Yareli, Linares ya comprobamos que que posiblemente no es un niño no es un niño debe ser un demonio pero está jugando con nosotros está jugando con nosotros le vamos a dejar los dulces aquí miren aquí aquí mero les vamos a dejar estos dulces al niño próximamente a ver si venimos en dos o tres días a ver a ver que pasa este nos retiramos porque se nos está acabando la pila amigos se nos está acabando la pila se estaba poniendo muy bueno apenas comenzaron las manifestaciones pero si efectivamente pues al niño oímos un niño oímos un lamento nos pegaron en la barda oímos voz de hombre y de mujer allá arriba entonces puede ser de que nos esté confundiendo amigos que sea un demonio pero no queremos descartar que también hay un niño porque ese sí habló entonces los dejamos nos queda poco poca batería para podernos despedir de ustedes espero les haya gustado este este live adictos entonces no podemos este ahorita ya íbamos a invitar a Roger a que este pues sentara a un lado entonces este les voy quiero mostrar algo que está viendo el equipo que que posiblemente sea una bruja a ver no sé para hacer una bien ya se hubiera movido y no se mueve para ni madre chequen esa luz amigos que está parpadeando ahí acérquenme a Irene ahí está ahí está tiene rato que esa luz ahí está y no ya vieron y no se mueve y no se mueve y si alcanzan a ver se ve como una bola de fuego y para hacer un puto foco no está muy largo checaron oyeron venimos aparte amigos bueno a ver nos vamos amigos tenemos una una foto que tomó el equipo que ha dicho la palabra más más una muy buena foto de donde atrás del carro ahorita en unos minutos la verán en el grupo y si nos va a llamar jose muchas gracias por acompañarnos que les algo breve en esta locación se siente un poquito más fuerte más intenso está interesante a ver si luego podemos regresar y regresar gracias por bueno pues los dejamos amigos nos vemos hasta la próxima descanse buenas noches gracias a los 109 que nos acompañaron gracias a Ramón gracias aquí estamos hasta la próxima suscríbanse a la página de Ramón a la página de Ramón también ahí está nuestro hermano estamos con Ramón también pueden este pues hay que unirse ahí a la página de Ramón nos vemos nosotros porque nos vamos por lo no nos vamos porque queramos nos vamos porque realmente no sé si nos estén tomando energía del celular pero esto es muy muy raro esa luz sigue sigue nos vamos no sé eso acaba todo todo todo